¿Qué sería de Buenos Aires sin los judíos? ¿Qué sería de Buenos Aires sin el once? ¿Qué sería de Buenos Aires sin la hebraica? ¿Qué sería de Buenos Aires sin Villacrespo? Es tan grande la marca judía en Buenos Aires que a Rivolsi jugaba al fútbol en Boca. Le dicen al ruso, ¿por qué? Porque jugó en Atrán. A partir de que se fue armando una especie de orquesta, las reuniones de los Aguas de Medellín se transformaron en habituales. Se daba una mezcla rara de bareniques, tango, asado, mate. Es lo que al final uno es. Es una mezcla de distintas culturas y distintos lugares, sabores. Gracias. 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 Gracias.